Música ¿Qué tiene la casita? Cuénteme Música Ventanas Puertas Techo ¿Y quién va a vivir en esta casa? Mami ¿Con quién más? Mi hermana Yo ¿Y está feliz? Música La casa número 14 a partir de hoy pertenece a Jessy y sus dos hijos Muy emocionada porque uno no tiene palabras cuando uno ya por fin va a ver que uno va a tener su casita Es una gran bendición, un regalo de Dios ¿Hace cuánto empezó los trámites, Jessy? Hace como un año, sí, y todo llega Y llegó el día y estoy emocionada La familia de Jessy es una de las 19 beneficiarias en extrema necesidad del proyecto Juan Pablo II Ubicado en Pabones de Pérez Celedón Me siento muy feliz y una alegría muy, para mí una casita propia mía Y buena sensibilidad para mí, gracias a ella que yo tengo mi casita propia, para mis hijas Y eso para mí es un orgullo para mí ¿Hace cuánto empezó con ese trámite? Hace como un año y algo, bastante ¿Qué siente en ese momento cuando se le vayan a entregar a esa casita? A la gente como feliz, a la gente lloraron bastante ¿Qué pone mi familia? Feliz, porque Dios me la reparó y me la regaló de tanto pedirle una casita Hasta que al fin Dios me hizo un milagro ¿Y con quién va a vivir ahí? Con mi esposo Y mis hijas que después vienen a pasear, todos mis hijos ¿Cómo vivía antes? Y ahí, en casa en casa, como decir, porque no teníamos casa Entonces ahora vivimos en una galerita Y ahora Dios nos reparó casita para vivir Para vivir con mi esposa y mis hijos Y ya, gracias a Dios que llegó el momento Porque tenemos 12 años de estar pulseando el bono Y hasta que al fin, pues gracias a Dios que ya nos dieron el bono En este proyecto, el Banco Hipotecario de la Vivienda Invirtió 274 millones de colones ¿Cómo están construidas estas casas? Hay casos regulares, que son casas normales, de dos habitaciones Como tenemos familias de hacinamiento Tenemos familias que son un núcleo numeroso Que son más de cinco personas Se les hace un dormitorio más Son casas de tres dormitorios A los adultos mayores se les hace una casa especial Que lleva barandas El baño es para discapacidad Son más grandes El baño va todo enchapado ¿Verdad? También tenemos para discapacidad Que de igual forma, dependiendo de la discapacidad Se ajusta a la discapacidad de cada persona ¿Verdad? Por menos en lo básico Anchos de puerta ¿Verdad? Etcétera Aquí, tal vez, la empresa Nosotros, las casas siempre son, digamos, piso alojado En este caso, nosotros, por lo menos a la sala La empresa donó Les donó a las casas La cerámica, lo que es sala El proyecto dispone de servicio de agua potable Red de energía eléctrica Iluminación y calle pública de lastre Los números de casas que sean Siempre es una gran alegría Es realmente el fruto de un trabajo De muchas instituciones Ver invertidos correctamente los recursos del Estado Entender que estas viviendas se construyen Gracias al aporte de todos los costarricenses En realidad, es el fruto de un pueblo solidario Que da, a través de los impuestos, dinero Para que familias, que si no fuera por el bono de vivienda No podrían tener una casa propia Con este proyecto, buscan que muchas familias Tengan un techo digno donde vivir Diecinueve familias que pasan a ser propietarios Y diecinueve familias que tienen la oportunidad De que sus hijos crezcan En un ambiente adecuado Tengan la estabilidad que se necesita Para que los chiquitos estudien Para que tengan una oportunidad de crecer Y por supuesto, llevar mucha tranquilidad A esas jefas de hogar Y a esos jefes de hogar también Adultos mayores y niños Que bueno, hoy estrenarán una casa Y cumplirán ese sueño tan valioso Para todos los costarricenses Con este proyecto, muchas familias como la de Jessy Tendrán más tranquilidad Porque a partir de hoy Tienen las llaves de su propia casa ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!